Aprende a hacer un reno con Vinci Fomi. Usaremos Vinci Fomi de varios colores. Pintura Vinci textil. Un lápiz métrico. Silicón. Y por último, tijeras. Primero con tu lápiz métrico, marca sobre el Fomi la forma de la cara del reno y recorta. En otro color, haz lo mismo con la boca y las orejas. Usaremos Fomi diamantado para marcar y recortar las astas del reno. Finalmente, marcaremos y recortaremos la nariz roja. Montamos las piezas. Le pondremos poquito silicón debajo de cada pieza y las unimos. Usaremos un plumón Vinci para marcar la boca y ojos. Y pintura Vinci textil blanca para dar brillo a los ojos y nariz. ¡Listo! Ya tienes tu reno hecho con Vinci Fomi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!